Hola familia, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy traemos un excelente taller para ustedes para que tomen paso a paso de este. Hoy vamos a hacer figuras en plastilina. Profe Camilo, bienvenido. Buenas, ¿cómo estás? Feliz de tenerlo hoy con estos excelentes proyectos. Muchas gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí con nosotros. Bueno, sin más, vamos a ir a ver la lista de materiales y ya volvemos para que hagamos este paso a paso juntos. Profe Camilo, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, cuéntenos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, y vamos a hacer a Mahatma Gandhi. Bueno, háblenos un poco de este personaje para que los que no lo conocen ya sepan quién es. Pues ahorita, como estamos en tiempo de paz en Colombia, pues nos pareció importante incluirlo. Él fue un líder político indio que luchó siempre por los derechos humanos, los derechos de los animales y por la paz. Entonces, para que los que no sepan muy bien quién es, vayan ahí a internet y lo busquen, como Mahatma Gandhi. Vamos a hacer una caricatura de medio cuerpo nomás, pues para que lo podamos hacer fácil en casa y sencillo. Perfecto. Entonces, vamos todos por nuestra lista de materiales y manos a la obra con este proyecto del día de hoy. Sin más, empecemos. Listo. Entonces, vamos a empezar haciendo una bolita de color azul, en este caso, para la base, donde lo vamos a hacer. Va a ser un dorso, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer nuestro dorso sobre color azul. Perfecto. Entonces, lo vamos a aplastar y le vamos a dar vueltas así con los dedos. Ok. Recuerden que podemos trabajar con la plastilina que tenemos en casa, con los sobrantes que tenemos de muchos trabajos que a veces hacemos del colegio, o consiguiendo nuestra plastilina en cualquier lugar donde lo podemos conseguir. Listo. Tenemos ahí la base. ¿Ya? Ok. Ok. Vamos a utilizar medio palillo. Vamos a poner así. Listo. Yo mezclé, en este caso, un color, como un color naranja, como con color piel y café, ya que los rasgos de él eran indios. Entonces, vamos a hacer ese, como esa mezcla de color. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a coger un poco. Este palillo siempre lo utilizamos para darle estabilidad a los proyectos. Sí, y para poder, por ejemplo, en este caso, como va a ser un dorso, vamos a hacer los hombros y la cabeza va a reposar sobre el palillo, para que lo podamos mover y todo, no se nos vaya a desbaratar. Listo. Entonces, vamos a, ahí está nuestro palillo, vamos a poner, vamos a hacer como una figurita así, que serían los hombros, como una especie de óvalo, y lo vamos a poner ahí. Muy atentos a este paso a paso para que ustedes también en casa lo hagan, amigos. Listo. Entonces, va a ser como los hombros y acá va a ser nuestro cuello, entonces vamos a coger plastilina y vamos a cubrir el palillo. Ok. Vamos a ir fundiendo así. Listo. Ahora vamos dando terminados y ese terminado es decir, que el palillo no se nos vea, que se vean rasgos muy bien terminados, para que nuestro proyecto tenga un mayor agrado hacia los demás. Listo. Entonces lo tenemos así. Ok. Listo. Entonces, vamos a coger color blanco, él se caracterizaba por andar en túnica blanca. Ok. Entonces vamos a hacer con color blanco unas tiritas, se las vamos a poner alrededor de los hombros. Perfecto. Entonces pueden ser unas tiritas así delgadas. Vamos a empezar a poner así. Recuerden, amigos, que las redes sociales de nuestros talleristas están apareciendo en este momento en pantalla, para que se comuniquen con ellos, para que vean qué otros proyectos les pueden enseñar. Y bueno, desde luego, para que les dejen sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, y ellos con mucho gusto nos puedan ayudar. Perfecto. Nosotros respondemos ahí los mensajes, nos gusta que nos suban, que suban, pues, imágenes de los proyectos que hacen, si les gusta la plastilina, qué les gustaría ver hecho en nuestro canal y cosas así. Listo. Acá estoy haciendo la túnica, con otras tiritas. En este caso vamos a ponerle tres, pero pues ustedes pueden poner la cantidad que quieran y de la forma que quieran. Perfecto. Y nos van a hacer la forma del tronco. Listo. Entonces esto lo vamos a dejar por acá a un lado. Bueno. Y vamos a empezar a hacer la cabeza. La cabeza de nuestro personaje, vamos a utilizar la plastilina que mezclamos previamente, del color piel. Perfecto. Y vamos a empezar a hacer una bolita. Bueno, recuerden ustedes que hay alguna plastilina que no viene en determinado color, pero siempre jugando con la rueda de colores podemos tomar el color que queremos. Desde que tengan los colores primarios puede uno mezclar. La plastilina funciona pictóricamente como la pintura, que uno puede mezclar los colores primarios y saca los otros ahí. Entonces, de acuerdo a la teoría del color y al color que queramos. Y si no tenemos todos los colores, la podemos sacar. En este caso fue lo que hicimos, ¿no, profe? Entonces, listo. Tenemos la cabeza que puede ser como una especie de pera, si lo podemos llamar de alguna manera. Sí. Le vamos dando forma. Entonces, bueno. Para hacer cada rostro es una forma diferente, ¿no, profe? Diferente. Sí, en el caso de él, él se caracterizaba porque no tenía pelo. Entonces, la cabeza era muy redonda en la parte de arriba y como achatada en la parte de abajo del mentón. Ok. Listo. Entonces, lo tenemos así, ¿no? Sí. Con color rosado puede ser, o rojo mejor. Vamos a mezclar un poquito el color rojo con el color pierna para dar la pigmentación de los labios. Ok. Entonces, yo lo mezclo rápidamente ahí. Ese pigmento, recuerden, podemos revolver varios tipos de plástico. Perfecto, la plastilina se puede. Se entienden todos los colores y todo. Recuerden ver nuestros tutoriales en YouTube. Dejanos sus indicaciones, sus recomendaciones, qué quieren ver, qué quieren que les traigamos. Y sobre todo para que ustedes se comuniquen con el tutorial y lo puedan ver desde su casa. Listo. Vamos a hacer una tirita, delgadita, y la vamos a poner así. Ok. Que va a ser el labio de la parte inferior. Y arriba, vamos a utilizar el mismo color piel. Vamos a hacer una tirita y la vamos a poner encima de nuestro labio. De esta manera. Wow. Y vamos a fundirlo. Recuerden que para fundir con el dedo lo podemos hacer. La plastilina permite que fundamos. Y nos dé un mayor realce en 3D, que es lo que estamos buscando, ¿no, profe? Sí. O sea, es uno de los pocos materiales que nos permite hacer... Fundir. Ajá. Y nosotros lo utilizamos mucho para los rostros y eso, para suavizar rasgos y eso. Es perfecto. Listo. Lo tenemos así, ¿ok? Listo. Él tenía un bigote como color canoso, como gris en este caso. Perfecto. Yo voy a mezclar como una especie de gris ahí con blanco para que nos quede irregular. Porque los vamos a empezar a poner los pelitos, los vamos a empezar a poner así. Entonces siempre con rasgos característicos del personaje que vayamos a hacer, ¿no? Pues yo creo que la mayoría lo va a buscar en internet, lo pueden mirar y se darán cuenta... ¿Quién era grande? Exacto. Y qué le quieren exagerar, ¿no? En este caso nosotros pues estamos haciendo el bigote. Recuerden que si quieren aprender pueden buscarlos a ellos en sus redes sociales, ¿verdad, profe? Claro. Tienen cursos para niños y para adultos también. Exacto. Nos escriben ahí el correo y también lo que les decimos. Todo el mundo está aquí en Bogotá, pueden ver nuestros tutoriales y aprender desde donde estén. Perfecto, profe. Entonces vamos a poner muchas tiritas así con paciencia de color gris, ¿vale? Ese bigote quedó muy realista. También es la idea de la plastilina, ¿no? Que podamos darle ese toque realista a los proyectos. Como es un... lo asocian mucho con el material didáctico de los niños, pues esa es la gracia, ¿no? Que se vea algo más profesional con un material tan sencillo y tan bonito como este, ¿no? Sí, señor. Listo, tenemos el bigote ya, ¿ok? Sí. Entonces, ¿qué seguiría? Vamos a hacer la nariz. Él tenía como una nariz como especie de puntiaguda, movileña. Entonces, podemos hacerla con el color piel. Recuerden siempre que estamos trabajando de lo inferior a lo superior. Sí, para las proporciones. Para poder hacer mejor las proporciones de nuestros proyectos. Entonces, vamos a hacer como una especie de gotica y la vamos a poner. La fundimos en la parte de arriba. Es una técnica maravillosa que nos permite lo que les acabamos de decir, de fundir. Pero, sobre todo, exaltar esos rasgos que queremos ponerle más a ese personaje que estemos trabajando. Listo. Y vamos a ponerle los cachetes que son como una especie de comillas, de comas, perdón. Así, y los vamos a fundir también. Ok. Bueno, los talleres que ustedes pueden encontrar con ellos, pueden encontrar diferentes niveles. Pueden encontrar niveles inicial, medio y avanzado, ¿verdad? Claro, tenemos como para las personas que nunca han hecho plastilina, como tenemos gente que siempre nos dice, cuando hemos estado en las exposiciones o en las ferias, como que no, yo desde pequeñito hacía plastilina, que no sé qué. Entonces, pues como para tener esa división ahí del que le gusta. Igual lo ideal es que todos aprendamos y todos podamos gozarnos esto. Listo, tenemos la nariz ya. Le voy a hacer una bolita acá para el mentón, para la parte de la quijada. Perfecto. Y vamos a hacer las fosas nasales, que también son dos bolitas puestas alrededor de la nariz, para no complicarnos. Tú nos decías cuando empezamos que era un tutorial sencillo, pero realmente es un tutorial que tiene muchos pasos, un paso a paso muy explicado para que ellos aprendan. Y como basándonos en figuras geométricas, ¿no? Entonces, que esa es la clave, como geometrizar todo para que uno lo pueda hacer fácil. Listo, tenemos ya la nariz. Y vamos a hacer las orejas. Este personaje se caracterizaba por tener las orejas grandes. Entonces, vamos a hacer dos bolitas, vamos a poner así alrededor, las fundimos, ¿ok? Una y la otra. Esto, como pueden ver, nuestro personaje está quedando muy parecido a nuestro Real Gandhi. Y son proyectos que nos permiten envejecer o rejuvenecer. En este caso estamos trabajando, por decirlo así, con arrugación a carita, proporcionando labios. Entonces, la técnica de Placilina es un arte que nos permite hacer eso sin un mayor esfuerzo. Y, sobre todo, observar mucho, ¿no? O sea, como el truco de esto es que uno detalle bien el personaje que está haciendo para mirarle eso. En este caso, el bigote de él, las orejas. Vamos a hacer los ojos. Entonces, bolita blanca. Él tenía los ojos como saltones. Entonces, bolita blanca puesta así. Y otra bolita blanca para el otro lado. Son ojos realmente muy sencillos de hacer, pero si lo sabemos hacer, ya no parecen de Placilina, sino parecen pintados. Sí. Entonces, bolita blanca y dentro de la bolita blanca vamos a hacer un puntico negro. Ok. Un poco más pequeño, ¿no? ¿Qué motricidad podemos trabajar cuando trabajamos la Placilina, profe? Nos ayuda, les ayuda mucho a los niños para desarrollar la motricidad, para escribir. Perfecto. Sí, para el pulso. Sí, eso tiene como otras aplicaciones también más académicas, por decirlo de alguna manera. Ok. Y el ejercicio de paciencia, ¿no? Sí. En los niños ayuda hartísimo. De hecho, que todas las manualidades son terapias, ¿no, profe? Ajá. Entonces, esto es una terapia que nos ayuda a relajarnos, es algo que se tiene que hacer con paciencia, poco a poco. Y realmente el resultado va a ser muy bonito. Esa es una clave, trabajar con paciencia cuando trabajamos en manualidades. Por ejemplo, una de las cosas que pasaba en el colegio cuando yo estudiaba era que nos ponían a hacer, a veces, algunos personajes en plastilina y eso genera recordaciones en los niños, ¿no? Sí, también. Entonces, por ejemplo, hoy estamos haciendo a Gandhi, entonces me imagino que la persona que no sepa quién es Gandhi va a ir a buscarlo y lo va a identificar más fácilmente. Y va a saber quién es, efectivamente. Listo, tenemos ya nuestros ojos. Listo. Hay una cosa importante y característica en Gandhi que fueron las gafas. Ok. Siempre tuvo gafas, entonces, bueno, este paso es un poco más complicado que lo que hemos venido haciendo. Entonces, bueno, vamos a coger color negro. Muy atentos a este paso para que hagan los gafas. Vamos a hacer una tirita. Ok. Después de que tengamos la tirita. Bien, delgadita. Yo lo estoy apoyando en la mesa, la pueden apoyar si quieren en la mano. Bueno, aquí mientras sacamos la tirita, les voy a enseñar que tenemos aquí a cuadrado. Este lindo personaje de fútbol colombiano y de hecho, pues, es un proyecto muy lindo realizado, profe. Listo, tenemos las gafas. Entonces, la tirita la volvimos un círculo y la vamos a poner así. Listo. Y vamos a hacer la otra exactamente igual. Una tirita. Listo, profe. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cogemos la tirita. Hicimos la tirita y hicimos un circulito, ¿no? Ok. Y la otra, pues, exactamente igual, ¿no? Perfecto. Una tirita. Una tirita. Es bien delgadita lo que estamos trabajando acá. Recuerden que si nosotros lo podemos hacer con la mano directamente sobre una superficie, la podemos hacer. Entonces, hacemos como una especie de tirita. Cuando la tengamos, la vamos a cerrar. Perfecto. Una especie de círculo. Ok. Miren, este paso a paso tan lindo que el profe nos ha traído el día de hoy. Y lo ponemos. Wow. Entonces, allá tenemos las gafas, ¿no? O sea, los dos lentes, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en la mitad hacemos otra tirita que nos las va a conectar para tener las gafas. ¿Listo? Ok. Y después de que la tengamos hecha, pues, la vamos a poner sobre nuestro dorso que lo teníamos por acá, ¿no? Como se dan cuenta, este proyecto es a nivel profesional. Es un proyecto divino que nos ha traído el profe. Ya como un abre bocas a todo lo que ustedes pueden aprender con él. Y este sí que es un proyecto que puede resaltar las cualidades de muchos que podemos hacer. Lo tenemos ya ahí hecho. Yo le voy a poner un par de arruguitas en la frente. Profe, este proyecto ya sería como en un intermedio, en un avanzado. Sí, es un poco más avanzado que lo que tenemos haciendo porque estamos trabajando a figura humana. Y ustedes saben que la figura humana no es tan fácil de trabajar, con proporciones y eso. Pero, pues, eso no implica que se limiten a hacerlo en la casa, ¿me entiendes? Claro. Uno lo puede hacer sin tener conocimiento ni nada. Más por diversión. Yo le hago dos arruguitas en la cabeza y listo. Y terminamos con Gandhi. Profe, le agradecemos mucho el haber venido el día de hoy a nuestro programa. Quiero que nos invite a todos a visitar sus redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook como Klee Industrias. Los esperamos en nuestro canal de YouTube para que nos comenten qué quieren ver porque ahí tenemos muchos tutoriales. Esto solo es una parte de lo que nosotros hacemos. Los esperamos allí en las redes sociales. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a todos ustedes, amigos, los invitamos para que sigan viendo nuestro canal en YouTube, para que vean todos los tutoriales que tenemos. Este apenas es un abrebocas con el cual ustedes pueden ingresar a este maravilloso mundo de las manualidades. Yo los invito a que sigan las redes sociales de nuestro tallerista, a que sigan todos nuestros proyectos que tenemos para ustedes, que nos dejen sus inquietudes que han sido muy valiosos para nosotros. Y para que se suscriban al canal de YouTube. Sin más, amigos, nos vemos en una nueva oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!